ah bueno ah que carajo eso esta ah 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 lo que estas viendo es un pedazo de porqueria este lugar esta lleno de mierda bueno eh ah ah llame hello how are you doing hey que coño es eso tafo nos dijeron que venias eso es como yo no se como pochoclos hola mi nombre es gordon soy una estrella del pop soy famoso soy amado tengo tambien haters porque estrella del pop que se respete tiene haters si o no bueno y que se supone que es esta cagada pochoclos son como panes como pan bimbo poe ahi por ahi seguro se reproduce ah te quedaste atrapado ay coño de la pochoclo ven para aqui pochoclo 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 pan no se que carajo es un pochoclo pero eso es lo primero que me vengo a la mente pochocla pan eso es como un pochocopil pochoclo pan o un pan o un pan no se pan bimbo pochocla pochocla Oiga, que sonido de mierda, que es así, hijo de puta. Ey, 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 qué ojo es que choclac. ¡Po choclac! Ey, 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 qué ojo es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Barril de mierda! ¡Ay! ¡Barril de puta madre! ¡Me cago en vos! ¿Por qué te me tiraste así? Ah, bueno, eso fue que lo tiró este mismo de la chica. Voy a guardar acá. ¡Dio de pocho clac! ¡No, cagará, hijo! ¡Ya! Ey, 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 ¿qué ojo es? Ey, 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 ¿qué ojo es? Eso me parí. ¿O qué coño eres? ¿Vos? Ah, esta puerta de mierda. ¿Para qué? Eso. ¿Para qué? Esta mierda, esta electrificada. Ah, no existo. No existo, adiós. Adiós, no existo. Ah, ah, no, no, negro. No existo. No existo. Ah, no existo. No existo. Y las barreras. Bueno, como sea. Ah. Sexo. ¿Quiere sexo? ¡Ah! ¿Cuál lancha? Yo vengo descargado Estoy acumulado Tanto tiempo en la ciudad 17 Estoy diciendo ¡Ay, me ha regalado la lancha! Gracias mi fan Esa aviación es una fan mía No mía, de Gordon Freeman Porque Gordon Freeman es un Es una estrella del pop Entonces si es una estrella del pop Le regalan cosas y todo ¡Gracias! Eh, ave maría ¿El exorcista o qué? Gordon Freeman es un hombre genial Es un hombre genial ¿Es verdad que es estrella del pop? ¿Es verdad que es estrella del pop? Puede girar las cuatro o tres Entonces está grabando ¡Ah! Eso Madre, que da acá La radiación La radianza ¡Pochoclo acá! ¡Fail! El pochoclo No pudo En el chiquito No pochoclo Gracias Vamos con nuestra lanchita A la mierda A la mierda A la mierda A la universidad Yo voy a manejar lancha Voy a hacer lanchero A la mierda A la universidad Yo voy a manejar lancha ¡Ay, coño de la madre! Bueno Estos son sus pies Vamos a ver Sigamos con nuestra aventura Y ya está cargando ¡Ah! Ay, carga, 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 carga ¿Cómo el agua del río? ¿Cómo el agua del mar? Carga, 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 carga Pelito de agua No, es que aquí no hay agua Aquí es Un charro de barril en el mierda O sea, hay un charro de mierda ¿Quién coño está parado allá? ¿Qué coño es ese man? Ese era el G-Man O el G-Man No lo que le quieran llamar Yo voy a subir la madre El G-Man El G-Man El que dice Rise and shine, Mr. Freeman ¿Qué coño hay así? ¿Qué coño hay así ahí parado, weón? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿O qué? What the fuck ¡Ah! Barril Jodete, man Barril ¿Qué? 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 ¿Usted cree que es el único Que puede tirar barril ¿O qué? Estación 12, adelante Estación 12 de la civil ¿Qué? ¿Qué? ¿Google Chrome qué? Ya, el Google Chrome se me cerró Sí, ya Estos errores que salen Estupidez, hombre Vos, comenta este barril ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo vas? No, 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 no Gracias.